El sol no era más que una nube muy grande, formada por gas y polvo, y flotaba en el espacio. El sol se encontraba muy solo. No tenía amigos con los que hablar. Un día decidió hacer algo para poder estar acompañado en un espacio tan vacío, así que llamó a la señora Gravedad, que era muy seria, pero le ayudaba a que el polvo y el gas estuvieran unidos sin que salieran de su nube. Hola, señora Gravedad. ¿Quieres ser tú mi amiga? No hay nadie más por aquí, dijo el sol entusiasmado. Sí, claro que quiero ser tu amiga, pero te ayudaré a conseguir amiguitos para así poder ser más, afirmó la Gravedad. A la señora Gravedad le dio pena que el sol estuviera tan solo, así que hizo uso de todas sus fuerzas para que el polvo y el gas se juntaran más y más y más. Tanto se juntaron que empezaron a arder. El sol entonces se convirtió en una superllama enorme que daba mucha luz y mucha calor. Es increíble, estoy que ardo, afirmó el sol. Justo en el momento en el que el sol comenzó a arder, muchas piedrecitas salieron disparadas hacia el espacio vacío. Pero para que no se alejaran demasiado, la señora Gravedad las dejó flotando en el espacio, cerca de la gran bola de fuego que ahora era el sol. Así comenzaron a girar a su alrededor, todos estos pequeños trocitos, unos más cerca y otros más lejos. El sol le preguntó, señora Gravedad, ¿qué son todos estos trocitos? La señora Gravedad le contestó, ahora no te lo puedo explicar, estoy muy ocupada, luego te lo explicaré. Años después de que pasara esto, el sol seguía solo. Así que la señora Gravedad decidió ir juntando poco a poco todos estos trocitos de piedras. Y se fueron formando bolas grandes, de diferentes colores y tamaños. Así consiguió juntar ocho bolas y nacieron los planetas. El sol muy contento dijo, ¡por fin dejo de estar solo! ¡Qué bien me lo voy a pasar con mis nuevos amigos! La señora Gravedad le dijo, ¿has visto? Esto era de lo que te hablaba. El sol estaba muy contento y ahora solo tenía que dar nombre a sus nuevos amigos. Tú que estás más cercano a mí, como te mueves muy muy rápido, te llamaré Mercurio, dijo el sol. Mercurio contestó, ¡Hola sol! Estoy deseando hacer una carrera contigo. Soy tan rápido que seguro que te gano. A ti, tan gracioso, que estás detrás de Mercurio y giras al revés, que todos tus hermanos te pondré en nombre Venus, dijo el sol. Venus le contestó, ¡Hola amigo sol! Estoy deseando encontrarme contigo, para reírnos juntos y así explicarme por qué giro al revés, que todos mis hermanos. ¡Oh! Dijo el sol sobresaltado, al ver al siguiente lleno de agua y zonas de tierra. Señor sol, ¿quién es este amigo tan divertido y lleno de tanta luz? Preguntó la Gravedad con gran interés. A este nuevo amigo le llamaré Tierra, le respondió el sol. Tengo muchas ganas de jugar con vosotros, estoy lleno de vida, exclamaba la Tierra alegremente. El siguiente planeta que veo es más pequeño que la Tierra, es de color rojo. Tú serás Marte, dijo el sol. Y Marte, muy contento, dijo, ¡Qué guay! Yo seré el planeta rojo. A ti, que tienes unas rayas y tienes varias lunas, te pondré de nombre Júpiter, y estás de suerte, porque eres el más grande, le dijo el sol. Gracias sol, al ser el más grande y fuerte, podrá ayudar al resto de mis amigos siempre que lo necesiten, le respondió Júpiter. El sol, continuando con los demás planetas, le dijo a Saturno, ¡Eh tú! El de los anillos alrededor, tu nombre será Saturno. ¡Qué divertido! Podré jugar al Hula Hoop, siempre que quiera, aquí celebraremos todos vuestros cumpleaños, dijo muy feliz Saturno. El sol asombrado preguntó, oye, ¿y tú por qué giras tan inclinado? Un cometa me golpeó, respondió el planeta. A lo que el sol añadió, vaya, no te preocupes, eres único, y por eso te llamarás Urano. Al mirar hacia otro lado, el sol exclamó, ¡Uy! Tú no te quedes ahí detrás, eres el último, giras tan lento alrededor de mí, que tardas 160 años en dar la vuelta completa, y tu color también es el azul. Pues bien, tu nombre será Neptuno. Y Neptuno contestó, es que si corro me ahogo, pero bueno, tendré que ponerme en forma. El sol estaba radiante de contento, pero antes de dejar que los planetas siguieran girando y girando, la señora gravedad les advirtió, Y desde entonces, los ocho planetas giran alrededor del sol, que está contento porque sus hijos siempre estarán con él en el espacio.